Hola a todos aquí la parte 5 si no me equivoco de Resident Evil 6 Remasterizado Campañas de Chris y Spears y bueno creo yo que lo habíamos dejado exactamente acá Ya que han pasado unos días de haberlo jugado Ya que el juego no empezó donde lo dejé yo en el video anterior Porque como vieron en la parte izquierda arriba de la pantalla decía guardado Y bueno yo con toda confianza lo dejé aquí Y la apagué y bueno ya pasó el tiempo y bueno vuelto acá El juego no empezó donde lo dejé por última vez sino recién Empezó donde recién entré acá y bueno tuve que hacerlo de nuevo No hay gran cambio, no muerto ni una vez Así que estamos bien, estamos regulados en munición diría yo Pero bueno estamos con Adawar parece ser que lo dejé acá o parece ser que lo dejé más adelante La verdad no me acuerdo muy bien Pero bueno quise empezar yo desde acá para no equivocarme Bueno parece ser que lo dejé más adelante No acá Bueno da igual lo empezamos a dar acá nomás Vamos a enfrentarlo de nuevo con ellos Oh cuidado A ver esa cosa es muy peligrosa Va a salir otro Uno menos Uno menos Bien Vale este está acá ¿Es por acá o no? Tenemos que derrotarlo Aparte uno Bien Bien Amancemos Vale tiene que poner eso de vera Siempre hacemos vida Estoy acostumbrado a abrir yo la puerta primero Vamos a salir más de eso Vale ya está Dejo cuatro balas nomás Cuidado Oh Oh Bien Bien Murió Vale Es por acá Es por acá Quiero ver que hay por acá Aunque hay enemigo Vale viene ese acá Sí ahí viene ¿Qué tiro? Bueno algo así Do que hace daño Está jugando con nosotros No hay más que ahí arriba Solo puntos Lo que menos quiero ahora Cuidado 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 Ay La cámara Se mueve muy lento Bien Ahora sí que estamos jodidos De munición Te iría a sensibilizar La cámara ¿Es por acá? Sí Quiero ver que hay acá Necesito munición Me llegan En el mismo camino Vamos que ya falta poco Vamos Terrible mal De munición No Ya falta poco Roger 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 The woman, she's gone Finn I-I don't know what happened She was here a second ago Ada Adar Gracias por la escena Aquí hay algo que me recuerda No 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 Finn Hang in there Not like this Cap No No God damn it Finn No 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 ¡Chis! Bien, terminamos con el capítulo 9 O sea, perdón, con el capítulo 2 Vale, realmente así como... Como perdió a esos soldados y quedó con ese trauma, ¿verdad? Que aún lo presente lo vive Bueno, terminamos con el capítulo 2 La precisión, 66, creo que bajó He muerto 3 veces Este capítulo ha sido más largo, casi una hora y media Y bien, rango A La cantidad de enemigos aún no lo puedo creer que haya matado tanto Bueno, vamos Al siguiente capítulo Bien, parece ser que también... Están todas las habilidades Vamos Perforación, mete la capacidad de perforación al arma de fuego Asesino Hapbots Dale esto Lo necesito 25.000 para otra No, muy caro Cuando el enemigo te agarra por liberarte con el facilidad Dale también Eso ya estaban antes ya, pero lo había sacado Pero recién hace poco Bueno, en esta campaña de Chris De hecho Me di cuenta que podía poner esto de acá Bien Recuperación Poder recuperar un poco más rápido cuando te estás muriendo Este también es muy útil Lo vas a olvidar Lo recupero Esto llegará cuando estés en un apieto No El tema de la munición ha estado muy escasa Cospeta, manu, rifle Catador de carga Encontramos catida y carga explosiva Ah, vale Ácidas y de micrógeno Catador de flechas Este Si, este Ya que estamos en la campaña de Chris Bien Dejémoslo así mientras tanto Estamos bien A ver, no, espera Quiero ver algo Ok Vamos Muy bien Parece que ahora mao vivir es presente El capítulo 2 fue más Más un recuerdo de lo que pasó en Europa del Este Sobald ¿Qué hizo este hater? Mire Bom Capítulo 2 fue más ¿Dónde está ella? Ella está liderando NEO Umbrella. Todos estos terroristas... ¿Está en la ciudad o no? Ella ha sido considerada varias veces desde que los ataques comenzaron. Sí, ella está aquí. Dígan a ellos que nos vamos a ir. Sí, señor. Dime de la mierda, Wong. Creo que es la única manera para detener eso. Con el fuego. ¡Claro! Alfa de HQ, nos estamos a engañando un hospital. Piers! Marco! Todo en la olaj! vamos a seguir esa cosa, escuchaste el hombre gente, vamos a mover si, no puedo entrar ahi, vamos a rescatar a nuestros compañeros ahhh esto si me acuerdo, si me acuerdo de esto ahi, por donde entraba, por aca, si, esto me acuerdo perfecto aquí puedes jugar olvidemos de todo y juguemos aquí tambien puede no parece que una vez una vez no mas puede hacerlo ah y esto de aca, si, si me acuerdo no, no, quiero que haga esto eso es porno imaginate que los niños juegan ahi jajaja duro poco ahi que esta parte lo recuerdo perfecto yo me cagué la risa la primera vez que que hice todo eso o que lo vi de hecho Vamos soldados Vamos Tengo que ir ahí arriba Vale, algo Algo que se me olvide hacer Esto, la configuración Configuración del mando Fijar el botón ataque Ajuste el control apuntado Ajuste el control apuntado Ajuste el control apuntado Fijo la mira, fijo la mira dominante ¿Dónde está? No, la sensibilidad no me deja No me aparece No Vale, uso unos cambios, ¿no? Ah, no, sigue igual Vale Mira ahí Otra figurita de eso Vamos soldados Prepárense Prepárense Bien Bien Realmente en el capítulo 2 donde mostraron el recuerdo lo que la muerte que obviamente le más faltó a la de Fins además era muy joven, era un novato era como su primer día de trabajo por decirlo así, su primera misión sus primeros objetivos tener una muerte así fue horrible y eso que oh aquí es lo que más le afectó toma bien no hace falta gastar municiones un puro loco disparando hoy no también le ha salido esa cosa es como una vagina del hombre no, también no temen otro recopeta no, no, no que asco que asco no, no, no muérete gracias vámonos lo hemos visto todo parece mira otra vez no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no debe ser la espalda no sé donde no le aparece esa cosa spray bien muy bien gracias a la habilidad que le pusimos aparecen más municiones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los 6 meses en Adonia! ¡Ombro! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un armador de la ropa que les trajeron! ¡Lo dice las artes convencionales! ¡Nos tenemos que proteger a los dos alrededor! ¡Suscríbete! Sigo, no tengo aquí. Hay dos caminos Voy a empezar a usar esta arma Capitán, Keaton aquí No puedo alcanzar a las dos en la radio, no responden ¿Qué podemos hacer? ¡Suscríbete al hósteo! ¡Papá, acúbrete! ¿Para dónde me disparan? ¡Oye, todo está acá! Como carajo subieron Vale Nos queda uno parece Vale Vale, ¿dónde es? No, 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 no Costaba confiar si subiste a esta corona Jodete Y ahora Se me aparecen más ¿Me aparecieron más? Vamos Que se muera Bien Todavía queda uno ahí No puedo darles de acá Mira Son padrones Mata galo por acá Del otro lado Vamos rápido, rápido, rápido Me hago ¿edo? No pueden darles Vámonos, avance hacia el objetivo. No importa lo que son, mientras que sigan muertos cuando los matas. ¡Vamos! Temento, salto que está ahí y el manso equipo que tienen ellos. Si un, ehm, como si lo meto que tiene el pecho, el chaleco antival le pesa como 10 kilos. Imagínate, sumale todo el equipo que tiene puesto. Mira que hay otra arma. Aquí un lanzagranada. Bien. Vamos, hay que derribar el epicottero. Uh, que cabrón. Uh, me hizo mierda. Vamos, por favor. Vamos. Hay que derribar el helicottero, pero ya. Parece que tengo que dispararle de acá nomás. Que sigo así. Carajo. Oh. Qué ando ahí pateando como un mula. Bien. Ya muérete. Vamos. Tengo más. Lanzagranada. Ya tiene humo y ya está a punto de destruirse. Es muy duro a cagar. Necesito más... ...más granada, pero ya. Ay, no hay más, en serio Dale, ataquemos desde arriba Fuck Ah Bien Bien El B.O. Umbrella está después de eso, ¿no? He dicho que nuestra misión es terminar las B.O.W. Voy a seguir después de esa B.O.W. Ada no está pasando con esto. Capitán, por favor, necesitas pensar las cosas. Chau a todos.